¡Hola gente! Aquí estamos con Starcraft 2, el corazón del enjambre. Aquí estamos con la misión dispara al mensajero. Una misión que lamentablemente la original no la encuentro en mis archivos. No sé si la borré sin querer. Entonces, bueno, más que seguro que la borré sin querer, obviamente. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Repetir. Repetir la misión y obviamente grabarla. Nada más, no podemos hacer nada más porque en el caso de reiniciar toda la campaña no valdría. Solamente vamos a reiniciar esta misión y ya. Lo lamentable es perder la parte en donde hay interacción con los personajes, tanto Kerrigan como Abathur o Isha. Pero bueno, lo que podemos hacer es esto. Los protos todavía intentan informar a Shakuras de nuestra presencia. Están preparándose para enviar transbordadores a través de la red de transposición hacia Shakuras. Ok, Isha. En lo que respecta a Kerrigan, tenemos lo que sería reacción en cadena y fortaleza heroica. Y en el ejército, bueno, tenemos los serguésnos con caparazón endurecido y las cucarachas seguimos con garras excavadoras. Bueno, y no le vamos a cambiar porque esas son las que habíamos elegido al inicio, ¿no? Seguimos con eso. Bueno, vamos a empezar la misión. Está en brutal como siempre y vamos a darle con esta misión disparar al mensajero. Los protos están preparando transbordadores para el lanzamiento. Un conducto de transposición. Percibo millones de mentes protos del otro lado. ¡Shakuras! Si solo un transbordador logra atravesarlo, podrán alertar a Shakuras. ¿Lo destruimos? No se daría en cuenta. Nuestra única opción es impedir que los transbordadores lleguen al conducto. Los hidraliscos de Nafash. Avatar, asimila su esencia al enjambre. Hidralisco reconstituido. Se puede transformar a partir de larva. Necesito más hidraliscos para destruir estos transbordadores. El enjambre tiene hambre. Los protos lanzaron un transbordador, mi reina. Se dirige a un conducto de transposición. No sé si yo puedo hacer algo. Derribaremos ese transbordador. No tenemos mucho tiempo. ¡Avanza! Te escucho. Nada, sin... Engendra más amos supremos. ¡Avanza! 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 Un transbordador protos ha alcanzado el conducto de transposición. Debemos de... ¡Avanza! No, no, no. ¡Ataquen el Colmenar! ¡Nuestros transbordadores tienen que escapar! Nunca se irán de esta bola de hielo. Mi reina, los protos estaban recolectando muestras biológicas y almacenándolas en estas cámaras de estasis. Destruiremos las cámaras y si podemos, tomaremos la biomasa. Los protos lanzaron otro transbordador y va acompañado por una escolta. No puedes detenernos a todos, Kerrigan. ¡No! 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 No, no. No, no, no. ¿Y ahora qué? Mutación. Estamos peleando con el enemigo. Advertencia. Otro transbordador alcanzó el conducto de transposición. Desembucha. Terminemos con esto de una vez. Los protos están movilizando fuerzas hacia nuestro colmenar. El colmenar está siendo atacado. ¿Sí? Necesitamos más minerales. Te escucho. Desembucha. Los protos lanzaron otro transbordador. Se dirige a una ubicación desconocida. Están activando más conductos de transposición. Percibo que se activan dos más. Habla rápido. No tenemos mucho tiempo. Este colmenar ahora le pertenece al enjambre. Mi hambre. El enjambre nunca descansa. Muntación finalizada. ¿A ti quién te preguntó? El colmenar está siendo atacado. El colmenar está siendo atacado. En marcha. Este colmenar es mío. Terminemos con esto de una vez. Un transbordador te está transposicionando. Debemos destruirlo. Necesitamos más minerales. ¿Y ahora qué? Debemos colocarlo sobre el talo. El enjambre nunca descansa. Los protos están lanzando transbordadores desde una base nueva. Eso complica las cosas un poco más. El enjambre nunca descansa. ¿A ti quién te pregunto? En marcha. Desembucha. Nada se interpone en mi camino. No tenemos mucho tiempo. Un resbordador alcanzó el conducto. Destruyanlo ya mismo. Es mío. ¿A ti quién te pregunto? No tenemos mucho tiempo, ¿sí? El Colmenar está siendo engendra más amos supremos. Mi reina, si completa los objetivos adicionales, incrementará su nivel de poder. Desembucha. ¡No! Ah, tú, mira. ¿Sí? ¡Avanza! Este mundo es mío. ¡En marcha! No tenemos mucho tiempo. Los protos están lanzando dos transbordadores a la vez. Malparidos insistentes. Grandes cantidades de biomasa. Sirve. Puede usarse para mejorar el hambre. Este mundo es mío. ¡En marcha! Habla rápido. ¡Avanza! No tenemos mucho tiempo. Terminemos con esto de una vez. No tenemos mucho tiempo. Engendra más. ¿Y ahora qué? Un transbordador se está transposicionando. Debemos destruirlo. Están siendo atacadas. Campo de minerales agotado. Desembucha. Nada se interpone en mi camino. Campo de minerales agotado. ¿Y ahora qué? Este mundo es mío. Campo de minerales agotado. No tenemos mucho tiempo. ¡Avanza! El enjambre nunca descansa. ¡Avanza! Hemos destruido otra cámara. ¿Qué hacían los protos con tanta biomasa? Tiene hambre. Nada se interpone en mi camino. Géser de gas vespeno agotado. Los protos han lanzado más transbordadores. Bastará con que un transbordador pase por el conducto para que sientas el poder de la Armada Dorada. Desembucha. Avanza. El enjambre nunca descansa. ¿Sí? ¿A ti quién te pregunto? ¿A ti quién te pregunto? Te escucho. Terminemos con esto de una vez Campo de minerales agotado Un transbordador alcanzó el conducto, destruyanlo ya mismo Avanza Campo de minerales agotado El enjambre nunca descansa El criminal está siendo atacado Nuestras fuerzas están siendo atacadas No tenemos mucho tiempo Avanza Este mundo es mío Nada se interpone Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Los protos han lanzado más transbordadores En marcha El enjambre nunca descansa Terminemos con esto de una vez No tenemos mucho tiempo Avanza Nada se interpone en mi camino Este mundo es mío El enjambre nunca descansa Terminemos con esto de una vez No tenemos mucho tiempo Esa es la última cámara de Stasis Examinaré biomasa El enjambre tiene hambre En marcha Campo de minerales agotado Un transbordador alcanzó el conducto Destruyanlo ya mismo Dejas vespeno agotado Estamos peleando con el enemigo Estamos peleando con el enemigo El enjambre tiene hambre El colmenar está siendo atacado El colmenar está siendo atacado Desembucha Desembucha Los protos lanzaron tres transbordadores a la vez Se dirigen hacia el mismo conducto Los protos lanzaron una nave nodriza Deben estar usándola para camuflar los transbordadores Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Fuerzas, defiendan el conducto central Derriben todas sus naves Campo de minerales Geyser de gas vespeno agotado Este mundo es mío Necesitamos más minerales El enjambre tiene hambre Te escucho Te escucho Un transbordador De esta transposición ¿Y ahora qué? Terminemos con esto de una vez No tenemos mucho tiempo En marcha Este mundo es mío El enjambre nunca descansa Avanza Nada se interpone en mi camino Terminemos con esto de una vez Ese fue el último Ahora los conductos de transposición No les sirven de nada Lo logró mi reina Se acabó la amenaza protos No hemos logrado nada Hasta que todos ellos hayan muerto Bueno, hemos terminado la misión Dispara al mensajero Por segunda vez Bueno, la hemos terminado Por segunda vez Sí, como había comentado Porque esta misión El archivo que tenía anteriormente Se me había borrado Así que la hicimos de nuevo De casi la misma forma En lo que habíamos hecho En la anterior Bueno, un poquito mejor Porque Ya más o menos tenía la idea De dónde me estaban atacando Una misión que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Si no sabemos específicamente Por dónde Vienen las naves Y hacia dónde van Y en el caso Si es por primera vez Que ustedes la tienen Obviamente no van a saber Dónde están las salidas De estos transportadores Bueno Listo He cumplido Igual Tenemos ya con esta Todas las misiones Ahora sí Nos vemos en la siguiente misión Que ya se las di anteriormente Pero nos vemos en el siguiente video Bueno Continuamos entonces Adiós Adiós